¿Qué tal amigos de Waka Importaciones? Hoy te voy a enseñar cómo configurar el monedero y la dificultad de tus máquinas pelucheras. Primero configuraremos la moneda. Necesitaremos dos monedas de un sol. Dirígete a la parte de abajo, ábrela y encontrarás una cajita con una ranura para insertar la moneda. Coloca la primera moneda, cierra la puerta, prueba con la otra moneda de un sol y listo. Ahora para configurar la garra y otros ajustes presionaremos el botón que se encuentra en la parte inferior para abrir el panel de la configuración. Nos dirigiremos a base y setting, aquí podrás cambiar el idioma en la primera opción. En set coin podrás modificar la cantidad de monedas necesarias para jugar. Con save es para guardar el recuento, es importante dejarlo en on. En game time puedes ajustar el tiempo para jugar, recomendamos dejarlo en más de 20 segundos. En game mode es importante tenerlo en fixed mode. Por último puedes ajustar el volumen de la máquina. Ahora regresamos al menú inicial y nos dirigiremos a volta set. Luego seleccionaremos la opción strong voltage y ajustaremos a 25. Guardamos y regresamos. Ahora vamos a width voltage y lo colocaremos en 15. Guardamos y regresamos. Continuamos con width lag voltage y ajustamos a 15. Guardamos y regresamos. Finalmente seleccionamos width voltage y configuramos en 40. Guardamos y salimos del panel de la configuración. Al salir apagaremos la máquina presionando el botón de apagado y luego la encenderemos nuevamente para que todos los cambios se guarden correctamente. Listo, así es de fácil configurar tu máquina peluchera. No olvides seguir todas las recomendaciones que te damos y para mayor información puedes seguirnos en este canal de YouTube y en todas nuestras redes sociales. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!